El 22 de julio a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Esperamos pues que las y los poblanos que estén interesados en asistir a este concierto puedan acudir a estas oficinas de las regidurías para intercambiar sus boletos. El costo de los boletos es cero, realmente lo que estamos pidiendo a los poblanos y poblanas que quieran asistir a este concierto es que nos apoyen con 2 kilos de arroz y 2 kilos de frijol para que a cambio de esos 4 kilos, 2 de arroz y 2 de frijol, les podamos dar un pase de entrada a este concierto. De tal suerte que nos parece, me parece que esa es la manera en la cual la sociedad, el gobierno y en este caso la Soprano Elisa Ábalos, podemos hacer una sinergia para cortar y poner nuestro grano de arena y contribuir pues con el Banco de Alimentos que a su vez el Banco de Alimentos ayudará pues a personas que lo necesitan. Gracias por ver el video.